Cuando era pequeño siempre solía dibujar una ballena tragándose a una persona. La verdad no sé por qué hacía esto, pero estuve recordando esto y dije bueno vamos a dibujar una ballena. Recuerdo que siempre dibujaba una ballena y se la mostraba a mis padres y cada vez la hacía más grande y más grande. Entonces llegó el punto donde ya ni siquiera dibujaba la ballena, sino que solamente dibujaba la boca de la ballena en todo el papel. Y también habían unos pequeños muñequitos que entraban a la boca de la ballena. Creo que tal vez lo hacía por haber escuchado la historia de Jonas, aquel hombre que fue tragado por un gran pez. Entonces, ayer estuve recordando esa escena y dije bueno vamos a dibujar una ballena para el canal a ver qué tal nos queda. La verdad sé que tampoco soy un experto utilizando acuarelas, pero quise utilizar acuarelas porque compré hace poquitos días unas acuarelas y bueno quise sacarles provecho. Entonces, pueden darme críticas constructivas respecto a las acuarelas, porque la verdad no sé muy bien cómo usarlas. Pero vamos a ver qué tal nos resulta esta pequeña ballena. Y no olvides si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo y muchas gracias por mirar los vídeos. Y no olvides si aún no te has suscrito al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.